Acompañan a esta Comisión Estatal de Procesos Internos El dictamen que corresponde a la solicitud de registro que el día de ayer en punto de las 12 horas con 17 minutos solicitara al doctor. Una vez analizados los requisitos que prevé la convocatoria para la postulación de nuestro candidato a gobernador y quedando acreditado que han sido satisfechos de manera formal todos y cada uno de los requisitos, todos los apoyos que la convocatoria requiere por parte de los sectores y organizaciones que hoy nos acompañan, de miles y miles de PRIistas que se encuentran dados de alta en el registro partidario, así como de cientos de consejeros que participan tanto en el Consejo Político Nacional Estatal y Partido. Debo informarle al doctor Esteban Alejandro Villegas que ha resultado de ese análisis procedente. Una vez que se han cumplido los requisitos, los requisitos de legibilidad que marca la legislación electoral en nuestra propia Constitución y los propios requisitos que marcan nuestros estatutos y que norman la vida interna del partido, resulta grato para esta comisión hacer la entrega de su constancia que lo acredita como precandidato a gobernador del Estado postulado por el Partido Revolucionario Institucional. A partir de esta fecha podrá dar inicio la precampaña hasta el día 19 de enero del 2016 para tener nuestra gran convención con más de 12.800 delegados nuestra convención estatal el próximo 24 de enero del presente año en la cual deberá los consejeros ratificar su candidatura. Felicidades, doctor. Hasta el indígena más humilde está en nuestro partido y a todos nos vemos de la misma forma. Y hoy quiero decirles, amigos militantes de nuestro partido, que a partir de hoy estaré recorriendo, presidente, los 39 municipios tratando de buscar a los más de 12.000 delegados y a las gentes de ustedes para poder ir a convencer y que podamos llegar a la Asamblea el próximo año en enero con una gran unidad como lo hemos manifestado el día de ayer y el día de hoy. Asumo este compromiso con mucha humildad, que es lo más importante, con un amplio criterio para poder abrir las puertas de todos para que todo mundo se sienta incluido, como lo dijimos también el día de ayer. Este proyecto no es solo de Esteban Villegas. Este proyecto es de todos los militantes de todas las regiones, de todos los municipios, de cada rincón, de cada sección, porque el PRI es el único partido que en cada rincón de nuestro estado tiene alguien que lo represente y hasta ahí estaré yendo a visitarlos para pedirles su apoyo, su respaldo y poder convencer a los PRIistas de que este es un proyecto incluyente, fuerte, como dijimos ayer, hoy el PRI más unido y más fuerte que nunca. Muchas gracias y a trabajar.